Me va sufriendo porque es que este trailer es demasiado largo. Vean, no sé si ahí lo alcanzaron a ver. Pasó bien pegadito. Uy, menos mal al policía le dieron ganas de ir a orinar. Se salvaron esas motos. Ah, pero vean que sí están parando las turbitos, los furgoncitos. ¿Por qué paran tanto esos carros? Probablemente porque llevan trascistas. Vean ese carro tan bonito. Vean, allá está el precio. Y ahí Albeiro paga. Sí, en Albeiro y C2. O sea, los ejes que tiene el trailer. Lo ideal siempre es bajar en un cambiecito que la revolución no se mantenga subiendo. Uno lo siente, uno mismo lo percibe. Vean qué nota de esta vista. Ya a la hora vamos llegando a Cajamarca. No se ve nada, pero vamos llegando a Cajamarca, muchachos. Entonces, ya prácticamente después de que pasemos este casco urbano, ya prácticamente empezamos a treparnos a la línea. Entonces, ya les muestro cuando estemos ahí como en el casco urbano. A mí me parece muy particular este paso porque vean que están como las casitas muy pegadas a la carretera. O sea, prácticamente casi que no hay andén. Y aún así las tractomodulas y algunos camiones se parquean a la orilla. Entonces, se hace un caos para pasar. Pero nada, acá vamos muchachos. Podemos decir que oficialmente acá ya empezamos a subir la línea. Oficialmente ya prácticamente empezamos a subir la línea. Claro que pues ahorita en la Y donde se unen las dos carreteras es realmente donde ya empieza una subida la línea porque es doble calzada subiendo. Ok, entonces ya les... Aquí seguimos atravesando como el pueblo. Ya les mostramos. Oficialmente desde aquí empieza a subir. No sé si de pronto les puse unas tomas anteriormente pero hay muchos carros parqueados a la orilla de la carretera porque ahí es donde hay como hoteles y ellos se hospedan. Razón por la cual muchos carros acá en Colombia no tienen camarote. Como hay tantos hoteles, entonces pues no hay necesidad del camarote. O sea, prácticamente lo que tiene Albeiro acá que no se ve... Bueno, lo que se ve acá es un lujo. Sí, o sea, no es necesario. Es más como por comodidad, por lujo. Sí, sirve para el tema de los descargues. Cuando se demora un descargue se acusa a dormir, es relajado. Vea, tiene el televisor, tiene ahí una consola de videojuegos. De pronto ahora más tarde les mostramos. Entonces vean, acá vamos muchachos. Ya les mostramos más arriba cómo es la vía. Vamos en el pedazo que es doble carril subiendo. Entonces ya va uno más relajado, ya puede subir uno un mejor pasito. Porque es que allá atrás sí el problema era que como venían carros tocaba abrirse. Bueno, era un poquito complejo. Pero entonces acá ya se moviliza uno más fácil. Vean, allá arriba se ve uno de los túneles. Vean, y los que decían que los carros a gas no subían, vea, fa, fa, va, pero mejor que las diesel. Bueno, acá ya vamos llegando al peaje de Cajamarca, ¿correcto? Vamos a ver cuánto nos van a pedir en este pedazo. Oiga, venimos subiendo a paso muy chévere. No les he mostrado más porque la carretera es muy oscura y pues se pierde la toma. Pero estoy sorprendido. ¿Cómo sube? $27,600. ¿Barato o no? $27,600. No puedo creer que con esta vida que está quedando tan bacana, sea tan barato. Chévere, vea. Se sorprende uno. Vean, ya acá van a ver el letrero. O sea, este es uno de esos que yo digo que no dolería pagarlos en ese precio. $27,600. Nada, y acá ya empezamos a subir. Esta parte acá se pone un poquito más dura, ¿no? Sí. De en su guía. Como la cosa. En la propia línea de movimiento ya va a subir ya. Igual también acá el tema de la altura afecta al motor. O sea, eso es normal. Aunque bueno, estos carros... Sí, ya son muy modernos, la verdad. Sí, a esto ya no le duele nada. Sí, 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 sí. De mi ciencia. Vean, por el lado de allá van bajando los que vienen por los túneles y todo el tema. Entonces, nada, acá vamos a darle, vamos a subir. Espero poderles mostrar algo más adelante, pues todo depende de cómo esté la iluminación y todo. Porque pues ya este nos hizo de noche, pero nada, vamos a darle muchachos que está bien divertido. Está bien chévere viajar acá con albedrío en la tractomula. Ya prácticamente estamos terminando de bajar. Acá empiezan las entradas del túnel. Ese es el peaje. Ese es el peaje solo subiendo. Sí, subiendo. Vean, eso que se vaya iluminado es el peaje de los que van en sentido hacia Bogotá. Nosotros en este caso ya no pagamos peaje porque ya lo pagamos de Cajamarca hacia acá, hacia Calarcá. Entonces ya casi vamos a llegar a Calarcá a comer. Ahí va a ser nuestra parada a tanquear la barriga. Sí, claro. De una, vamos a seguirle ando. Vean, estamos hablando con Albeiro de que recién inauguraron este tramo, este puente. Una tractomula se quedó sin frenos y empezó a chocarse contra esta barrera y acá se volteó más o menos. Bueno, allí donde se terminó el puente se volteó y regó todos los jabones. No sé el conductor qué le habrá pasado si no le pasó nada, pero el carro sí se volvió miércoles. Acá pegó y acá ya terminó. Por eso esas barreras tan altas para que los carros no vayan abajo. Eso tiene mucha ingeniería para aguantar un carro de estos. O sea, eso no es una baranda así porque sí. Vea, vea lo que me dice. Ah, bueno, pues sin confío. Este por lo menos va atento. Sí, es que eso es lo que tienen que hacer. A la izquierda, a la derecha. La izquierda es para delantal. Tal cual. La bolita. Vean. Si ven ahí lo que escuchaban es el freno de motor de ese carro y acá en el de Albeiro lo reemplaza el retardador. Que no suena a nada, pero y aparte es mucho más efectivo que ese que va ahí, ¿no es cierto? Mucho más seguro. Ya llegamos acá al quindido, muchachos. Ah, ¿fue por este lado? Yo pensé que había sido allá al otro lado. No. Claro, qué barreras tan grandes. Y miren lo firme que se ve las barras. Sí. Está bien. Está bien. Está bien. Vean qué bacano. Claro, como todavía al principio la gente no le tiene el tiro, se confía y ahí quedaban. Sí, porque ya no. Se ve suave, se ve suave. Es que es que... Y es que un carro ya con peso coge buena velocidad. Miren, se comprende muy candela. Ah, muy pucha. Ah, no, ahí le están haciendo la... La revisión. Lo sapearon de algo. Buga y Cali a la izquierda. Calarcada, Armini y Pereira a la derecha. Cali Es que obra tan bacana Bueno muchachos, paradita acá en Calarca Vamos a comer en este punto ¿Cómo? No, lo que le iba a decir es de los rines Tóquenlos Los rines Están fríos Pues no están calientes Frío, no frío Sí, no huele a freno nada este carro Y veníamos bajando rápido Bueno muchachos, ahora sí Paramos en este punto porque ¿Qué es lo que dicen? Que las hamburguesas de acá son lo mejor Que es lo máximo, Ruta 40 Que es que no hay nada Que mejor que el corral Sí, ah bueno, vamos a ver qué tal es muchachos Vean lo que nos vamos a comer hoy Vean parece que me estuviera sacando la lengua a los ojos y la lengua ¿Qué dice Albeiro? ¿Pero papá están buenas con la presentación? Sí, vamos a ver, vamos a ver qué tal vamos a pegarle a esto y les contamos si sí son las mejores Dele la primera estocada ¿Qué tal? ¿Bien? Vamos a darle, vamos a darle ya Paremos este video y vamos a comer Bueno ya comimos Ahora es momento de arrancar Seguir la ruta Después de este Claro es que este carro es muy largo Bueno vean, se llenó acá el espacio Paramos a comer y se llenó Acá ¿Vamos a entrar o vamos saliendo de Calarca? Acá ya está casi la calidad Pues, por lo tanto nos vamos a mandar ¿no? Sí Pero acá vamos pasándoles por un ladito Exactamente Bueno vean, acá vamos en un puente que es una curva Y el tema acá es difícil Porque como el trailer es tan largo Entonces toca suavecito, lo más abierto posible Pero vean que acá ya no se pueden pegar más Vean, eso es lo delicado de tener un trailer tan largo Vean, a este man le va a tocar cerrarse Menos mal este sí tiene uno corto Un trailer corto O sea, donde hubieran llegado dos carros con un trailer así de largo Baila Llórelo Bueno muchachos, sexto y último peaje Peaje Corozal Esto es acá después de haber pasado Armenia prácticamente 297 kilómetros de Nesbashantara ¿200 qué? 97 97 297 kilómetros, seis pedajes Vamos a ver, 42.600 de estos pedajes Escucha mucho billete ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, ya estamos llegando a nuestro destino Al día siguiente Día 2 muchachos Ya nos vamos de regreso Para casa ¡Ah! ¡Qué carro tan grande! Bueno muchachos, ya vamos acá saliendo Y ya empezamos con el primer lío Vean acá como se ve allá el trailer Si bien es que es muy largo Ya en este momento ahora sí vamos cargados Vean cómo pasa ya Vean, va acá super pegado a este carro Y allá lo va sacando por la Lo alcanza a sacar por la zanjita Ya, seguro o no Mucho piloto Bueno muchachos, de verdad Qué pena, qué pena con ustedes He estado grabando de forma muy desorganizada Entonces no les he podido mostrar todo Estamos en este momento acá en Calarca Ya estamos tanqueando para dirigirnos nuevamente hacia la ciudad de Bogotá ¿Cuántos viajes como este está haciendo la semana Albeiro? Tres viajes redondos, o sea seis recorridos Bajo tres veces a la paila Subo tres veces a Bogotá Eso en una semana Y en qué momento duerme Queda timpito para dormir en los descargues Por ejemplo, entonces llego a Bogotá ya cargada Por ejemplo, aquí subo cargado Entonces, llego al cliente Pues probablemente por los lados de Siberia Entonces llego eso a dormir Pero pues obviamente llego a dormir en el carro Lo uno porque es incierto el momento en que ya esté vacía Y apenas esté vacía igual toca sacarla Y lo otro porque los hoteles quedan relativamente lejos El más cerca queda hacia FUIS Si lo llevan a una madrugada ya no consigue una buseta para llegar Y ese es un problema Y cuando llego a la paila Como vengo vacío ya del descargue allá en Siberia Y bajo la paila vacío Entonces allá sí llego a descansar en un hotel Perfecto Bueno muchachos, ahí les dejé los costos De cuánto salió hacer este recorrido más o menos Ahí para que tengan unos precios aproximados muchachos Pero si ustedes quieren más información de costos Si quieren saber un poco más de la operación del vehículo Cómo se cajea Más cositas así técnicas de él Vayan al canal de Albeiro Ahí en el canal de Albeiro van a encontrar los videos Donde él enseña cómo se opera este vehículo La caja, todo ¿Sí o no? Ahí está todo Lo interesante es que les pueden de pronto llamar la atención Y ahí van a poder ver también recorridos por otras rutas Porque Albeiro hace esos videos Entonces nada muchachos Ahí les dejo el canal de él Y el Instagram para que vayan Lo sigan Le comenten los videos Y le digan que van de mi parte muchachos Parceritos, gracias por acompañarme en este video Bienvenidos a los nuevos suscriptores Si no se han suscrito, suscríbase por ahí abajito Que con eso me apoyaba un montón Y lo mejor es que es gratis Entonces nada, parceritos Sigan por allá mis cuentas de redes sociales Para que se enteren de todas estas chocoaventuras En las que yo me meto a diario Y pues nada, no siendo más Eso es todo por hoy Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chau